El PSOE es alegre de que el equipo de gobierno haya rectificado en el presupuesto para la seguridad en las playas, al contrario de lo que hizo en el pasado verano. Se refieren desde el PSOE a que en la anterior temporada de playas se presupuestaron más de 300.000 euros en este concepto y ahora ha experimentado un aumento de 140.000, lo que para los socialistas es algo que ya en su día advirtieron y además exigieron, que no se jugase con la seguridad de las personas. Nos parece bien rectificar este sabio, pero queremos añadir que al señor alcalde y al equipo de gobierno que continúe, que continúe por este camino, que continúe rectificando y que al igual que ha rectificado este tema de salvamento y socorrido de las playas, pues que continúe rectificando y que rectifique, por ejemplo, las políticas de empleo. Otro de los aspectos a los que el equipo de gobierno ha dado la razón a los socialistas ha sido que ahora en el plego de condiciones la empresa adjudicataria debe contar con personal dado de alta en la seguridad social, cuestión que en 2013 no llevó a cabo el propio ayuntamiento y que tuvo que desempeñarse por los voluntarios de protección civil. Por último, desde el PSOE ha mostrado su sorpresa porque el alcalde haya anunciado en el día de ayer que se prorroga el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo centro de servicios sociales en la zona de la fuente. Que no piense que la población es tonta, que la población sabe perfectamente que eso ya debería de estar funcionando desde hace varios años. Además, en cuanto al proyecto, nos tememos mucho, nos tememos este grupo municipal socialista, mucho nos tememos que el proyecto esté recortado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!